Bailazo del amor y la amistad Es domingo catorce de enero en el Holland Hall 9011 31 avenida a un bloque de Norte en Boulevard en Queens New York Llega tocando lo mejor de la música norteña y estilo sierraño Jimmy el Río Mayor Jimmy el Río Mayor Además por si fuera poco llega el pesado de los sonidos Sonido Caluda Sonido Caluda Sonido Caluda Tocando lo mejor de la música latina Además los sonidos Mr. Onyx Sonido Aventurero Sonido Mr. Robo Sonido Morenito Azteca Este domingo catorce de febrero en el Holland Hall 9011 de la 31 avenida en Queens New York Celebrando el mes del amor y la amistad Damas gratis hasta las doce de la noche Venta de boletos e información al 646-320-8244 Esto es un evento de la Sina West Productions y Pesado Productions Ya nos vemos, se va a poner hasta la máxima capacidad ¡No! 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 ¡No!